Bueno, tenemos grandes cosas para este bloque. Adelante, José. Diga esto. Bueno, seguimos en la red del sonido radio y es que en los últimos meses se ha hablado mucho, no solo a nivel nacional, sino internacional, del caso Yailin Anwen y la niña. Sí, lo declaró, no lo declaró, quién declaró. En estos días hablamos acá de alguien que envió un mensaje a la veronía Tommy Castillo, hablando desde el día cero que la niña está declarada. Que de hecho, dice, no, porque ni siquiera he hablado y escuchando de fondo a Manuel. Deje su show. Continúa. Bueno, entonces, la aldea del sonido radio ha obtenido informaciones en exclusiva de este caso. ¿Quién declaró a Cataleya? ¡Ay! ¡Mentira! ¿Acaso fui yo? Bueno, él subió una historia con la niña y una canción muy linda de Ozuna. A propósito, ayer, la canción Mi Niña de Ozuna, él subió una foto de su niña hermosa y esa parte donde estaba la foto. Se parece a él muchísimo. En igualidad a dos notas. Su clon. Su clon, perfectamente. Y de verdad, la canción y lo que decía, es hermoso. Y la gente mala, incluso. Usted vio un video en días pasados que se viralizó donde decía papá. Ay, sí. Que eso me arrugó el corazón por completo. Sí, pero papá no era para él. Pero bueno, la palabra... Para el chofer, seguro, porque es el que vive con ella. La palabra que estaba diciendo la niña. Ahora bien, ¿cuándo nació la niña? Bueno. La niña nació en un centro médico en Santo Domingo, Distrito Nacional, el 11 del mes de marzo del 2023 a las 3 y 33 de la mañana. Ok. Su padre, Emanuel Santiago Gasmín, nacionalidad americano, o sea, dice que nació en los Estados Unidos de Norteamérica, nacido el 26 del mes de noviembre del 1992 en Puerto Rico. Casado, de ocupación cantante, está su número de pasaporte. Su madre, Georgina Díaz Guillermo, dominicana, nacida el 4 del mes de julio del 2002. Nacida aquí en Santo Domingo, casada, y su ocupación estudiante en Los Minas. Pero, ¿quién declaró a Cataleya? Cataleya fue declarada por nada más y nada menos. Yo siento que te dan a Carolina ahora mismo. No, es que tengo que declarar por sílaba, sílaba por sílaba, por sílaba. Claro, lo que pasa es que tengo la partida de nacimiento aquí. Ok. Ok, ok, adelante. En mi mano está la partida de nacimiento. Dígase el acta de nacimiento de cada individuo. Ok. Ok. Y en este caso, la niña, como les dije, fue declarada por su abuela materna. ¿Qué? Wanda Díaz. Quien declara a Cataleya es Wanda Díaz. Estoy hablando cosa profunda en el día de hoy. Wow. Wanda Díaz Núñez es la abuela materna de nacionalidad dominicana. Fue quien declaró el nacimiento de Cataleya. Pero especifica que su padre es Emanuel Anuel y su madre es... Obvio, la niña nace en medio del matrimonio de ambos porque estaban casados en ese instante, tanto Yailín como Anuel. Pero quien declaró a la niña... ¿Te puedo hacer una pregunta? Primicia de la aldea del sonido. Primicia. Antes utilizaba mucho que iba, por ejemplo, un tío a declarar al muchacho, pero hijo... A declararlo con el nombre de su papá y de su mamá. Correcto. De los otros. Ella fue la que fue a declarar, pero no fue que ella declaró. No, pero ella fue la que lo declaró. Ella fue la persona que fue. No, no a su nombre. O sea, en el acta de nacimiento... Dice, declarante, Díaz Núñez, Wanda, la abuela materna. Ella fue la persona que va al lugar, declara a la niña, pero la declara... A nombre de su papá y su mamá. Sí, obviamente. A nombre de su papá y su mamá es Yailín y... Sale el nombre, tanto de su padre en el acta de nacimiento, como de su madre. Ambos, pero la declarante, quien hace el proceso de declaración es Wanda, la abuela. O sea, que lo que dijimos aquí del mensaje que me enviaron a mí, si es cierto, él declaró a su hija desde el principio. Entonces fue cierto. Claro, que él no fue el que fue a la... ¿Cómo es? A la oficialía. A la oficialía que no fue... Pero ahí está su documentación, supongo. Mira, la certificación civil de la Oficina del Estado Civil de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional en el mes de agosto del año dos mil veintitrés. O sea, la niña nació... O sea, fue en marzo. En marzo, 11 de marzo del dos mil veintitrés, tres treinta y tres de la mañana. Y el día ocho de agosto del dos mil veintitrés es Wanda quien declara a Catalina. O sea, que me enviaron varios meses sin estar declarada. Y como la abuela quizás vio que la hija no estaba en eso, yo no, pues lo voy a hacer. Declaración tardía es esa. Declaración tardía. Declaración tardía, exactamente, Iván. Pero en la documentación está los datos personales de Anuel. El link, ¿qué te espera? Eh, José Ángel. Dígame. Los datos personales de Anuel. Sí, están dando los datos, tanto de Anuel como su pasaporte. La información de Yailín, toda esa información está registrada. Recuerden que también, al estar casados en ese instante, sale toda esa información. O sea, Catalina nace en marzo y en agosto va Wanda, su abuela, la declara poniendo a su padre Anuel y a Yailín como sus padres. Porque como todo el mundo recuerda, en ese momento, después de la ruptura de ellos dos, Yailín y Anuel, Yailín lo bloqueó de todos los sitios. Correcto. No había forma de que hacerse con él. O sea, parece que Wanda, aprovechando, yo soy la abuela, mantengo contacto con el papá, vamos a declararla. No, claro. Esta está bloqueando. Y mira, Wanda fue a las 12 y 43 de la tarde, 12 y 43 de la tarde del día 8 de agosto del 2023 a declarar a la niña. Bueno, por lo menos hizo algo bien. Por eso decía yo ahorita, que ella no es tan mala como la han pintado. Señor, y Abre. Porque esa niña necesita una identidad, necesita un registro civil, obviamente. Ella, como abuela, y quien cuidaba a la niña, la declara. O sea, en el fondo, no sé si está lejano o muy cerca, Wanda no es tan mala. Porque qué tan mala ha sido ella, que sus hijas le han dado a criar a sus hijas. Si yo soy tan mala, ¿por qué tú me das a cuidar lo más preciado que tú tienes? Porque soy como tú, porque me parezco a ti. Mira, en ese mismo orden que estamos hablando de Wanda, el equipo de producción le está dando seguimiento al caso de Tecachi. Hasta el momento, como Wanda no pudo ir, se le va a proceder a hacerle una llamada vía telefónica, donde ella tiene que dar sus declaraciones. O sea, que todavía esto pica y se extiende, y cabe la posibilidad de que él quede preso. Quiera a Dios y la Virgen de la Alta Cana. Me acaban de informar que la jueza que está a cargo, que es Rosalba, es una mujer mano dura. Así que estaremos diciendo lo que sigue del programa. Ahora mismo hay una protesta de mujeres, escuchen bien, esto ha cogido otra connotación, porque vuelvo y les repito, esto no se trata de farándula nada más. Ahora mismo en el Palacio hay una protesta de mujeres con pancartas que han sido abusadas por sus parejas. Lo que significa eso, ¿qué significa esto? Esto es una presión para la justicia. Claro. Porque ya esto se está convirtiendo en un caso, no solamente de un caso de dos figuras públicas, se está convirtiendo en un problema social. O sea, están tomando ese caso como ejemplo. Ahora mismo, en este instante, hay un grupo de mujeres abusadas, protestando, metiendo presión. Que es bueno. Y al mismo tiempo, mandándole un mensaje a la sociedad, que si ese muchacho sale libre, entonces... Con las pruebas ahí, todo el mundo sabe, en el secreto 11. Que esas mujeres estén ahí, aunque déjame decir una cosa, cuando un juez decida no le importa nada. Claro, pero recordamos que es un tema. Pero. Es un tema de talla incluso internacional. Hay micrófonos de Univisión, Telemundo y diferentes cadenas a nivel mundial, porque estamos hablando de un artista como Yailin, que ha sido muy viral, no solamente en la República Dominicana, y él es internacional. Y basta de pasar tanta vergüenza a nosotros. Pero lamentablemente, aparte de ese grupo de protestas que hay allá, también hay un grupo que va en favor a Tecachi, haciendo el ridículo. Ah, pero yo veo un circo ahí. Que se ven como un circo, un montaje. Ahora, ahora, una cosa. Tirado en el piso, que guay, que lo suelten con t-shirt de Tecachi. Que tiran a la gente, que le pica el cuerpo. La, la, la... Gas pimienta. Eso, que le tiran a esa gente. Es que se nota que es pago. Que a propósito de Wanda, el abogado de Tecachi, lo vi en un lugar, a propósito de Wanda, el abogado de Tecachi, lo vi en un lugar, donde él decía, cuando le hizo la pregunta, que si era verdad que Tecachi había pagado la cirugía, él dijo, sí, porque él le daba 3 mil dólares para cuidar a la niña. Sí. Y él se lo pagó de eso. Lo fuerte es que... Hay que ser descarado. Mira, él como que canta, grita, se llora, porque en las redes sociales él había dicho en una entrevista que quien pagó la cirugía fue Santiago Matías. El abogado. Ajá. Y ahora dice, no, que obvio que quien pagó la cirugía fue Tecachi. Porque esa vez, como abogado descarado, esa vez él dijo, dicen en las redes que quien pagó fue Santiago Matías. En las redes yo nunca vi eso. Pero que lo diga el abogado de Tecachi, que lo diga el abogado de Tecachi, es un mensaje subliminal para que él se cuidó. El abogado. Yo le voy a un mensaje a la verdad. Dejen de estar cogiendo al pueblo de relajo. Ojalá y se la haya pagado Donald Trump, la cirugía. Aquí se está cuestionando la violencia doméstica que hay. Dejen de estar entreteniendo a la gente, como si fuéramos estúpidos. ¿Quién le importa a la gente quién le haya pagado la cirugía a Wanda? Aquí lo que importa es que ese muchacho, si de verdad le puso la mano encima a esa muchacha, pague. Y mandar un mensaje contundente a la sociedad dominicana. Que aquí las mujeres están muriendo víctimas de violencia. Voy a ser eterna. Es verdad. Abogado, cuatro o cinco años, tú lo ves con carreras y tú lo ves hablando tantas estupideces. Como que este país es de indios. Oye la noticia. Vestido de rosado, de naranja, de toda la familia. Que de loco. Que Wanda ha sido, pero hoy a quién le importa. Mira, aquí desde los muertos de hambre que están ahí siendo Chodis, que defendiendo a Tecachi, toda esa basura, hasta la procuradora de este país sabe perfectamente que Tecachi golpea a esa muchacha. Que son pagos. Lo sabe. Son pagos porque todos tienen el t-shirt. ¿Te acuerdan los huris que salieron a la venta? Sí. De Yairi y Tecachi. También habían t-shirts porque yo entré a esa página. Y los t-shirts negros con la cara de Sistine Ayer, todos tienen puesto ese t-shirt. Se le trajo ese t-shirt a ellos y se le mandó para allá. Mira, ahora, cómo un artista, en la historia, yo creo que no se había visto esto, cómo un artista llega a un nivel y cae tan bajo como ha caído Tecachi. ¿Pero a qué nivel? ¿Pero a qué nivel? Pero a un nivel altísimo. O sea, eso es como de ser de un supermercado a un ventorrillito. Tecachi es la rata en todos los sitios. Pero una rata totalmente. Pero en algún momento él grabó con Nicki Minaj, él iba en un escalón importante. Van declive. Van declive. Pero no, está en el declive total. ¿Quién es el culpable de su declive? Él mismo. Sus decisiones. Lo más importante que tiene una persona son sus decisiones. Una decisión cambia el curso completo de tu vida. ¿Qué edad tiene ese individuo? Él no tiene 30 años, yo creo. No tiene que tener. Tecachi. Sí, pero no llega a 30 años. Ahora, lo que es importante acá, que también quita el nombre de Tecachi, en las especulaciones de la gente que sí también le pudo haber sido declarante de la niña, es la primicia que se dio acá de que Doña Wanda es la que sea persona, declara a Cataleya y la declara como Anuel, su padre, y Ailín, su madre. Que lo que decían, que Wanda tenía contacto con Anuel desde hace mucho tiempo, entonces sí fue verdad todo. Ahora, atención, varones, atención varones que se sienten machos. Ustedes ven todo lo que se pasa por ponerle la mano a una mujer. Ustedes no se lo imaginan, mira, ese muchacho está cogiendo ahí calor, desesperación, el dineral que ese muchacho ha tenido que buscar, porque lo que la hacha ahí viene, lo están desangrando, él se va a quedar sin ni uno, él va a tener que irse a pedir allá a Nueva York. Oye, ¿qué se lo digo? Desprestigiado. ¿Tú sabes por qué? Porque él tomó la hermosa decisión de ponerle la mano a una mujer. Y así tú ves estos tigres jugándose, dándole golpes a las mujeres. ¿Quién está más desprestigiado entre Anuel, perdón, entre Tecachi y Ailín? ¿Cuál de los dos? No se sabe, hay una competencia. La gente que diga si se pudiera. Una competencia. Yo creo que los dos están en el paredón ahora mismo, están en el ojo del huracán. ¿De desprestigio? Sí, completamente, porque el tú decir ante un juez o un fiscal, como contradiciendo lo que tu mamá declaró, madre que te parió, y tú vas a defender a tu agresor, y tú te pones en contra por encima de la ley de tu madre, tú quedas más en descrédito. ¿Pero sabrá Dios bajo qué condiciones está ella en ese aspecto? Porque ella puede estar siendo amenazada. Ya de lo otro tenemos, ya es rutinario en él. Porque recuerden que el anterior pareja que tuvo Daniel Hernández Tecachi, también fue violentada, también fue presa en los Estados Unidos. En un círculo. O sea, es como un guión que él tiene con todas. Hace lo mismo. Es el mismo guión con diferente modelo. Señores, a Yaeli le gusta la comodidad. Yaeli no está dispuesta a regresar al barrio, a la pobreza, a la miseria, a la que voy, al hecho de que, ¿qué voy a comer hoy? No está dispuesta. Y por no lograr eso, por no regresar al pasado, es capaz de aguantar eso y más. Aquí hay madres. Es gente que no tiene nada en la vida que perder. Aquí hay madres que viven bien a las hijas. Voy a hacer el tel. O anda, comió ahora. Oye, oye, oye bien, que paren a las hijas como una finca. Porque yo no pude lograr, lo que yo no pude lograr en mi juventud. Un seguro de vida. Entonces yo voy a acoger a esta niña y vive bien ella, pero hay otras que estaban más lejos. Vive bien ella, el marido de ella y la demás familia apostilla de la explotación de esta muchachita. Y como no pudo hacerlo con un mamiquín, como un mamiquín no lo permitió, entonces el mamiquín era mala. Eso es lo que pasa con Wanda. Señor, y es malo cuando es explotación. Pero no es tan malo cuando uno como hijo tiene cierto éxito y ayuda a los padres que fueron buenos en la crianza de uno. Cuando uno nació y la niñez, y tuvieron un buen trato y uno ahora está consiguiendo dinero, uno los ayuda y los apoya. Desde que tú ves a un familiar, cobrándole a otro familiar, por cuidar a un familiar, eso no sirve, mi hermano. Eso no sirve. ¿Y de qué forma tú crees entonces ella comería o viviría? Tiene que tener un buen ambiente. Bueno, si tú fuiste una buena madre, tu hija te va a mantener. Claro, por default. Entonces no fue buena madre, hay que pagarle para que esté ahí si no estuviera en la calle. Aquí hay hijas que van donde la mamá y el papá, ¿no? Porque mi marido me dio, eso es lo que dice el papá o la mamá. ¿Qué tú le hiciste a ese señor? Ah, no, lo defienden. Bueno, falta de respeto. Lo defienden. Váyese para su casa a defender. Pero mami, ¿qué le dio? Usted le faltó respeto. Yo hice una pregunta ahorita. Es verdad. Hice una pregunta ahorita y no me respondieron. A ver, ¿cuál? ¿Qué tan mala ha sido Wanda que sus hijas le han dado a cuidar a sus hijas? Pero Tommy dio una respuesta, que es la que yo valido también. Ellas la ven como igual a ellas. O sea, ella no ve ni que es mala o buena. Ese es mi ejemplo a seguir. ¿Tú crees que unas muchachas que están en la calle de chiquita, Wanda tenía responsabilidad? Wanda estaba viviendo su vida. De hecho, Wanda sigue viviendo su vida. Como una mujer joven. En pleno proceso. Que lo es. Que no le interesa el resto. Le interesa el Dailin porque hay recursos. No le interesa a Mami Kim porque Mami Kim nunca permitió. Mami Kim vivió su vida como ella le dio la gana. Y por eso, Mami Kim es la mala. Pero para ella. Pero no es verdad que Mami Kim es la mala, no. Mami Kim es la que más piensa de esas tres. La menos manipulada. Gracias. Bueno, Mami Kim públicamente ha dicho que ella en un momento tuvo que asumir la responsabilidad de Yailin. Porque Wanda no estaba. Sí. Mami Kim siendo una muchachita, tuvo que asumir también a Yailin y salir de la calle a trabajar en lo que ya sabemos. Entonces, Mami Kim hizo todo para poder subsistir, señores. Es una muchacha que viene de la pobreza. Una muchacha que estaba prácticamente sola porque su mamá le dio la espalda. ¿Su papá se murió? El de Yailin. El de Yailin. O sea, sola. Sola. El de Yailin. Bueno, ella lo dijo aquí. Como no permitió doblegarse a lo que quería la mamá. O sea, ella es la mala. No. Pero agarró a esta, a esta, a Yailin, que es un cerebro fugado. Tampoco la gente oye mucho que fue y declaró a la niña. Ella llevaste esto. Sí, pero oye una cosa. Oye una cosa. Cualquier persona cercana, cercana a los padres puede declarar. Puede declarar. Y sea por dinero o no, fue la que fue y puso una denuncia. Yo quería ver. Tengas y está allí preso viendo qué pasa. Yo quisiera saber si el hijo hubiese sido de Sammy, si también Wanda va a declararlo. ¡Ame el favor! La aldea del sonido. La aldea del sonido. CC por Antarctica Films Argentina